¡Seguimos con más de Puerto Rico Gana! ¡Óyeme! ¡Llénalo de alegría con Nesquik! ¡Óyeme, escúchame! Al alimentar las metas de tu hijo, con Nesquik ayudas a los niños del programa Mochila Alegre del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Búscala a promo de en Facebook Nesquik Puerto Rico PR y comparte tu momento alegre a través de nuestro inbox, subiendo una foto junto a tu producto Nesquik favorito y podrías ganar muchos premios que serán entregados por el conejito Nesquik. Así que participa ya y llénalos de alegría con Nesquik. Bueno, no hay 200 dólares. No, 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 no. ¿Cuántos hay? No, 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 no. Hay 400 dólares. Gracias, Nesquik. ¿Cuántos hay? ¿Qué? Mira, ponchame aquí. ¿Cuántos lápices hoy hay? Si la persona en su casa me llama ahora mismo y me dice, Alex, hay tantos lápices, te puede llevar los 400 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. 641-2178. Hello. Oye, ahí está el productor rápido. Ahí está. Hello. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, Dios mío. ¿Cuál es tu nombre? Ingrid. ¿Ingrid de qué pueblo? De Nahuabo. De Nahuabo. Ingrid. Llévate los 400 dólares. Ay, ojalá. Escúchame, hay menos de 200 lápices. Viene, vamos rápido contigo. Viene. Hay menos de 200. Lo puse fácil. Ingrid. ¿Cuántos lápices hay? Ingrid, hay menos de 200 lápices. 178. 178. 178. Ok. No. Hay menos de 178. Gracias, Iris. Próxima llamada. Hello. 400 dólares en juego. Hay menos de 178 lápices. Buenas noches. Hello. Hello. Sí. Hello. Sí. Oye, pero ahí está el productor. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Aquí estoy, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? José M. Santa Eugenia. José, ¿de qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. José, hay menos de 178 lápices. ¿Cuántos lápices hay? 162. Buen número. 162. Sí. No, no hay 162. Hay menos de 162. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Marí. Marí. ¿De qué pueblo, mi amor? Canovana. De Canovana. Marí. Marí. ¿Cuántos lápices hay? Menos de 162. Oye la clave. 153. 153. 153. 153. No. Hay menos de 153. Última llamada. Hello. Buenas noches. Se van los 400. Ahora sí. Se van los 400. Hello. Hello. ¿Sí? ¿Quién me habla? Felicita. Felicita. ¿De qué pueblo nos hablas? De Sidra. De Sidra. Sidra, la ciudad de la eterna primavera. Mi amor, ¿cuántos lápices hay? 149. 149. Buen número. Buen número. Viene Pacidra, Pacidra. No me digas, Alex. No me digas. 149. Qué nervios. 152. Gracias por haber participado, mi amor. Gracias por haber participado en la noche de hoy. Mira, y ahora nos acompañamos, nos acompaña el conejito Nesquik en el baile de alegría con Nesquik. Mira, 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 el bailecito ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. El baile del conejito Nesquik. Ahí está, ahí está. Me lo voy a aprender. Tamara, apréndetelo. Para la semana que viene. Ahí está. Ahí está. El conejito, ahí está. ¡Guau! Es el conejito Nesquik. Habían 152. Yo le dije en dos. En dos, en dos, en dos. Productor, ¿ya te tomaste el Nesquik? Está bueno, ¿verdad? ¿Hay otro? ¡Vamos! A seguir. Los muchachos de allá, los muchachos de Nesquik, pueden traer los fritos para la semana que viene. Sacha, traer los fritos para acá, acá estamos a tu orden y somos muchos. Somos buenos. Trajeron, trajeron bastante, trajeron bastante. Ajá, pues eso está bien. Productor, ahora, lo que me gusta a mí y a ustedes, están los niños. Vamos por el PlayStation. ¡Mira los nenes! ¡Mira los nenes! Ahí está Jesús. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Lo veo, veo a Jesús con cara de que viene a buscar el PlayStation. Jesús, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Todo bien? Jesús, ¿cuántos años usted tiene? 16. 16. Muy bien. ¿Y usted tiene buenas notas? Sí. Muy bien. Más vale que te las tenga. ¿Cómo es? Más vale que las tenga. Muy bien. Jesús, vamos a comenzar contigo. Si llegas a cinco banderas, te lleva 50 dólares. Si llegas a diez banderas correctas, te lleva el PlayStation. Si no ganas, como quieras, te vamos a dar regalitos de Puerto Rico Gana y de Telemundo. ¿Está bien? Así que todo el mundo gana. ¿Preparados, Jesús? Buena suerte. Comenzamos. ¿Cuál es? República Checa. Eso es correcto. Muy bien. Lleva uno. Lleva uno. Jesús puso las manos de Superman. Me está preocupando porque está ahí, mira, empoderado. Pose de triunfador. Mira, pose de triunfador. Jesús, mira, cuando uno está empoderado, uno hace así. Muy bien. Usted ve a los políticos, ponen así. Aunque no sea verdad, se ponen las manos así. Ok. Vamos allá. Jesús, próxima. ¿Cuál es? Tres. Jesús, ¿cuál es? Dos. Empieza con M. Jesús. Madagascar. Eso es correcto, Madagascar. Ok. Jesús, te di la ayudita que podía hacer. ¿Está bien? Ahora te toca a ti. Estoy dando una ayudita por el chico. Buena suerte, Jesús. Vamos allá. ¿Cuál es? Vanuatu. Vanuatu. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Lleva tres. Lleva tres, Alex. Vamos por los cincuenta. Jesús, próxima. ¿Cuál es? Lesoto. Lesoto. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Jesús. Una para los cincuenta. Con esta nos vamos por los cincuenta, Jesús. ¿Cuál es? República Central de África. Eso es correcto. República Centro África. Correcto. Ya tienes cincuenta dólares, Jesús. Eres ganado. Oye, va a seguir. Mira, este. Se ha tomado dos. Con lo suave, con lo suave. Dos. Mira, Adolfo, ya. Está bueno, ya. Ya. Lleva otro. Ahí está. Sí. Lleva el PlayStation. Mi amigo Jesús. ¿Cuál es? Tres. Dos. Mírala bien, mírala bien, Jesús. Tranquilo. Uno. Dice unidad, paz, justicia en la bandera. ¿Cuál es? Tres. Guinea, cuatro billones. Eso es correcto. Sí, sí. Muy bien. Próxima. Es una capital, Jesús. ¿Cuál es? Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Jesús, ¿cuál es? Jesús, ¿te la sabes, papá? No. Jesús, ¿te la sabes? No. No. Ok. Esa es Sucre, capital de Bolivia. Pero como quiera te llevaste los 50 dólares más el regalito de Puerto Rico gana. Muy bien, muy bien. Eso, Jesús. Mira, yo tengo por ahí a una nena. Viene por ahí Adriana. En cuál es? Seguimos con la bandera luego de la pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá con la bandera. Vamos a ver si la chica se lleva el PlayStation. Pa, 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 pa. Ok, pase el de la bandera.